Las cosas no se ven muy bien para él en DeGeneres. La comediante ganadora de un Emmy enfrenta una controversia luego de que invitados de su programa y empleados contarán historias de encuentros negativos con DeGeneres. Incluso su ex guardaespaldas contó que DeGeneres no es lo que parece, lo cual es muy decepcionante, ya que ella basó su carrera alrededor de su imagen bondadosa. El equipo que trabaja en The Ellen DeGeneres Show habló sobre el trato injusto en medio de la pandemia de coronavirus en abril del 2020. Luego, en julio del 2020, BuzzFeed News entrevistó a empleados actuales y anteriores de DeGeneres que hablaron sobre lo que muchos consideraron un ambiente de trabajo tóxico. En respuesta, WarnerMedia está llevando a cabo una investigación, según Variety. A pesar del intento de DeGeneres de controlar los daños a través de una disculpa, la información sigue saliendo a la luz confirmando la toxicidad del programa. ¿Un ejemplo? El ex-DJ de Ellen DeGeneres, Tony Akumboa, también conocido como DJ Tony, que trabajó en The Ellen DeGeneres Show por muchos años, detalló en Instagram en agosto del 2020 su experiencia personal. Escribió, He recibido llamadas preguntándome sobre The Ellen DeGeneres Show, y me gustaría hablar sobre mi tiempo en el programa. Trabajé allí del 2003 al 2006 y del 2007 al 2013. Aunque estoy agradecido por la oportunidad que me brindó, sentí la toxicidad del ambiente y me sumo a mis antiguos colegas en su búsqueda por crear un lugar de trabajo más inclusivo en este show. Los comentarios elogiaban y agradecían la honestidad de Akumboa. Una persona escribió, Gracias por expresarte. Mientras que otra comentó, Eres un alma brillante y aplaudo tu honestidad y fuerza. Mientras que DeGeneres está enfrentándose a prensa negativa en este momento, Page Six señala que varias celebridades salieron a su defensa, incluyendo Katy Perry, Kevin Hart y, por supuesto, la esposa de DeGeneres, Portia de Rossi. Los televidentes de The Ellen DeGeneres Show sabrán que tras la salida de Tony Akumboa, Steven Post, o Twitch, se ofreció para actuar como DJ del show. En lo que respecta a su relación con DeGeneres, ella una vez dijo, Twitch, ¿quieres saber mi cosa favorita que hemos añadido? Eres tú. Ella obviamente le tiene cariño, pero ¿es mutuo el sentimiento? Post ciertamente tuvo cosas positivas que decir sobre DeGeneres cuando habló con Miriam en el 2017. Esta es la verdad. Ella es Ellen DeGeneres, y podría tener cualquier mentalidad que quisiera. Ella podría decir, no, no estoy de acuerdo con eso, esto es lo que voy a decir al respecto, y puedo ser mal al respecto. Pero en su lugar, dice, no, con la plataforma que tengo. La amabilidad es definitivamente la mejor solución. Dicho esto, luego de la controversia pública en el 2020, al momento de la realización de este video, el DJ no ha hablado sobre las recientes acusaciones. Como DeGeneres sigue siendo su jefa, tal vez él no se siente cómodo hablando públicamente de sus experiencias, ya que podría terminar despedido, al menos si no tiene cosas halagadoras que decir. Pero incluso si deja el programa, Akunbowa es la prueba de que su carrera puede continuar luego de trabajar para Ellen. Akunbowa hizo mucho más que aparecer en The Ellen DeGeneres Show, y el hecho de que se haya establecido como actor puede ser la razón por la que se siente lo suficientemente cómodo como para hablar de los problemas que presenció en el show. Akunbowa tuvo papeles pequeños en programas, como Los Expedientes Secretos X, NYPD Blue, La Ley y el Orden VE, y muchos más. Y si te gustan las telenovelas, entonces tal vez lo viste en The Bold and the Beautiful por un solo episodio en el 2001, antes de volver por cinco episodios adicionales en el 2010. Al momento de la realización de este video, Akunbowa aparece como Kofo en la comedia de CBS Bob Harts Abishola. Y aunque parece obvio que no volverá a trabajar con DeGeneres en un futuro próximo, se puede ver que se ha mantenido ocupado. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.